Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Además, enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás barro y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, y lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por mil de que sea. Ella es un verdadero tesoro, en el fortuito cambiar de los tiempos. Se cauda en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto. Y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acá está docilmente el consejo de los años, abandonando con don aire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu, para que te protegen las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como te diera. Por eso, debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma, en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz.